Bueno, estamos nosotros en la Fundación Teletón, veníamos Andrea con un espacio de cada 15 días para ir conversando un poco de la actualidad y en realidad decidimos a partir de este momento y a partir de este primer material poder conversar un poquito más a profundidad y poder aprender, poder aprender de comunicación por un lado y poder aprender de todo lo que tiene la Fundación también y no solamente la Fundación para usuarios, sino la Fundación para padres, es lo que queremos conversar a partir de hoy y vamos a hablar de algo fundamental, del juego. Así que Andrea está con nosotros y vamos a hablar de eso hoy, del juego, y vamos a ver si podemos jugar también en plena conversación. Me encanta. Bueno, arrancamos entonces. Andrea, la propuesta de Teletón Arandú es justamente sacarnos algunas dudas, preguntar y que la respuesta sea sin miedo como las preguntas tienen que ser sin miedo. Lo primero que uno trata cuando hay niños de por medio y cuando se escucha la palabra jugar es saber en qué momento tiene que actuar. Y la gran duda que yo tengo, con la que quiero conversar la charla es si el juego es un premio, ¿tiene que ser tratado como un premio o en realidad es la responsabilidad principal de tanto los padres como los chicos? Mira Toto, según un poco la experiencia que yo tengo acá de trabajo y también es mi experiencia propia de mamá, te puedo decir de que en realidad el juego es la tarea principal de todo niño. Todo niño, toda niña es su trabajo principal y su responsabilidad. ¿Por qué? Porque es en el juego donde él va a empezar a conocer un montón de cosas. Va a empezar a aprender a interaccionar con otras personas, va a aprender conceptos de habilidades para la vida y es lo que debe hacer, es en el tiempo donde hay mayor posibilidad de aprendizaje y desarrollo para cualquier niño de cualquier edad. Entonces yo creo que muchas veces, al contrario, en nuestra cultura el juego está visto o en ocasiones es utilizado como un premio para una actividad que se tiene que hacer que no da interés del niño, que no le agrada mucho, entonces después viene el juego como un componente guau para después decir, ah, qué bueno, gané el premio del juego. No, el premio, hacer primero lo aburrido para después hacer lo divertido. Y en realidad yo creo que hay muchas veces, lastimosamente lo que estamos haciendo nomás es un poquitito malinterpretar la idea de lo que es el juego como tal y también seguir queriendo, no usando la mejor estrategia para poder volcar en el niño el interés hacia otro tipo de actividades o inclusive no tomar la palabra juego para esa actividad que tiene que desarrollar. Te pongo un ejemplo, hoy día muchos niños pequeños están ya escolarizados tempranamente por muchas cuestiones que tienen que ver con que los padres están trabajando o consideran que el mejor espacio para que su hijo esté mientras ellos trabajan es un espacio donde le van a estimular, van a jugar pero hay muchas veces que ese espacio o las actividades de ese espacio ya están muy encasilladas, muy encajonadas como tarea, como trabajo. Entonces a veces, lastimosamente, le presentamos a un niño la actividad de pintar o de jugar que debería ser un juego como un trabajo, veníamos a hacer tu trabajito, tu actividad de escritorio tipo tarea, trabajo aburrido, venir pintar esta raya de acá a acá y el niño no tiene interés porque lo estamos presentando así ¿qué pasaría si le presentáramos como un juego? como la actividad más lúdica. En mi época, la gente empieza a hablar de mi época por lo que vivió directamente relacionado. Había una edad o había etapas, digamos, de juego y qué tipo de juego podía tener el niño o la niña, ¿verdad? En mi caso particular, me meten al prejardín que era en la época y al sexto grado las profesoras decían, se aburrió este chico se aburrió porque hace tiempo está en la escuela hace tiempo está en el colegio y demás Hoy los niños incluso entran mucho antes, ¿verdad? Por esas cosas que hablábamos recién ¿cómo hacer para que para ellos no sea una tarea y no se aburran, digamos, al llegar al sexto grado, al primero y que esas actividades de pintar, de moldear de todo lo que es divertido en realidad no sea un trabajo o un peso para ellos? En realidad también, un poquitito para desglosar la pregunta para no meternos tanto en educación porque ahí como habría un abanico gigante yo diría que si hoy los chicos están descolorizados muy tempranamente y como te digo, a veces las propuestas en los jardines son súper interesantes muy lindas y son muy ricas y son a través del juego a través de la manipulación y el juego y lo divertido y las canciones y todo y no a través de asociarlo a la cuestión del trabajo tan fuerte y también las escuelas deberían un poquitito modificar las estrategias porque la idea de aprendizaje también tiene que ser una actividad lúdica de interés para el niño y seguir un poco los intereses de los niños acá en la etapa escolar, que es lo que hoy se está proponiendo de hecho en los distintos espacios escolares en las distintas teorías que se ponen estudiando y desarrollando entonces, cuando hablamos y volvemos en esas etapas de juego sí, el niño tiene que jugar es parte de lo que tiene que hacer y lo hace naturalmente ¿Y hay un aban? ¿Mi hijo tiene que jugar de 1 a 5 años? ¿Es todo lo que tiene que hacer? El juego empieza desde que nacemos El juego empieza desde que nacemos o sea, en la primera interacción que yo como mamá puedo tener con mi hija cuando nace, en los primeros días, en los primeros meses o yo papá, o yo abuelo, o yo tía, o hermanito y le estoy mirando al bebé le estoy mostrando una sonrisa le estoy haciendo una caricia le estoy cantando una canción ya es un juego y ya es un juego que ¿qué nos está brindando? nos está brindando la interacción nos está brindando habilidades y aprendizaje en relación a lo que es el lenguaje a lo que es la socialización a lo que son las habilidades más sensoriales al tacto a la vista al observar a poder escuchar a reconocer la voz de mi mamá a reconocer la voz de mi hermano eso ya es un juego y eso ya propicia un aprendizaje eso ya propicia un compartir un aprender o sea que desde el momento cero en realidad desde el momento cero se da el juego desde el momento cero, ¿verdad? si se categoriza y por ejemplo te acuerdas las teorías que fuimos aprendiendo a lo largo de la historia ¿verdad? en psicología, en psicopedagogía en educación se va como que categorizando lo que va sucediendo a medida que el niño va madurando y desarrollándose y lo que va sucediendo bueno, ¿qué tipo de juegos e intereses tiene un bebé de cero a seis meses? de seis meses a doce meses o sea como que se va fragmentando pero por una cuestión de lo que el niño va pudiendo también hacer en esas etapas el avance que tiene el propio niño yo no le puedo ofrecer a un bebé de seis meses un marcador porque todavía no tiene los conceptos previos para poder agarrar un marcador y decir voy a trazar un dibujo o un círculo entonces como que te va organizando y te va mostrando la historia verá un poquitito qué cosas vos le podés ir ofreciendo a ciertas edades para estimular los aprendizajes y asentar las habilidades básicas que necesita para los posteriores aprendizajes y siguientes etapas y para lo que es después el ingreso a la escuela qué gana el niño o la niña jugando desde tan temprano porque también hay un miedo de no exaltarle a la criatura cuando uno es papá recién a lo mejor o mamá recién y escucha el consejo de todo el mundo y dice no, no, tampoco le alteres a la criatura le va a alterar a la nena o al nene porque le puede pasar algo se puede agitar en realidad qué van ganando los niños con el juego claro hablábamos del juego de etapas pero qué van ganando con eso qué podemos identificar nosotros en realidad bueno cuando hablamos de juego hablamos de varios estilos de juego y de acuerdo a las etapas como te digo un niño pequeño que tiene no sé más o menos uno o dos años va empezando a hacer lo que son los juegos nosotros le llamamos en palabras más técnicas sensoriomotores pero son los juegos sensorios de las sensaciones del cuerpo las sensaciones a través de nuestro sentido la vista el olfato el tacto el gusto entonces cualquier juego y los juegos pueden ser totalmente desestructurados juegos libres simplemente ofrezco ciertos materiales a un niño uno o dos años y observo qué va haciendo con los objetos y es un juego libre desestructurado que el niño va liderando por sí que es 100% estimulación digamos es estimulación eso es estimulación temprana y también está el juego que yo como adulto acompaño y que es súper importante también en la variable de juego el niño gana un montón de aprendizaje de las dos formas haciendo un juego libre manipulando y explorando materiales que se le ofrecen que un adulto significativo responsable del niño mamá papá abuelo hermano quien sea que le esté cuidando el entorno lo ofrece y también aprende del juego y aprende muchísimo del juego en interacción con otras personas lo importante son los dos escenarios los dos escenarios darle su espacio también para que pueda él explorar o sentir y acompañar para que ella digamos se sienta también protegida de qué es lo que va a hacer y lo en esto que vos estabas hablando nomás recién para responder lo último que decías cuando ya es demasiado el juego ya le estás sobreexcitando como se dice cuando no los juegos acordate de tu infancia cuando vos eras niño ahora tenías todo tipo de juegos están los juegos más tranquilos los juegos más tipo de mesa estar tranquilo dibujando leyendo un puente tomando rompecabezas haciendo una torre jugando con autitos jugando con muñecas armando la cocinita y están los juegos de movimiento las tocaditas tocar escondido lo que terminas todo sudado con los pelos de montana el descanso un montón de juegos entonces tener la variabilidad de los dos tipos de juegos en la medida de las posibilidades para los niños y las habilidades que vayan teniendo a los dos son súper ricos entonces son necesarios ambos tipos de juegos y ambos tipos de estimulación ¿quién lleva los momentos? ¿es el niño la niña que uno se da cuenta que quiere más quiere hacer más cosas? ¿es el papá la mamá el abuelo quien está en el entorno que tiene que ir llevando los momentos para ir agregando elementos a ese juego? ¿o simplemente es el niño hoy está buscando más cosas que hacer entonces le damos más? ya en realidad el juego generalmente se presenta en formas contadas el niño busca jugar el niño que está con todas sus está madurando su sistema nervioso se está desarrollando acuerda un poquito a lo que va sucediendo en su día a día y a lo que va observando busca jugar busca estimularse con algo entonces sí tiene que haber un adulto que acompañe y guíe esa búsqueda de estimulación de juego que está buscando en mí ¿verdad? ahora ¿en qué momento de repente un adulto tiene como que intervenir más o guiar más al espacio? es cuando de repente claro el juego puede implicar hacer algo peligroso que le pueda llevar a él o a alguien más de repente el evento que pueda llevar a la boca el evento que pueda llevar a la boca que sea peligroso o de repente bueno los horarios no sé por ejemplo capaz no va a salir a jugar a correr afuera cuando ya va a ser después la hora del escenario y ir a dormir porque vos querés que ya fuera algo un poquito más tranquilo para después pasar al momento que se yo del baño de la comida y del sueño entonces un poco ahí es el momento en el que el adulto lidera un poco esa actividad ese momento de juego ¿verdad? ahora también hay niños que de repente necesitan un poco de ayuda para decir bueno ¿con qué puedo jugar? y ahí es importante que los adultos que le estamos cuidando a los niños tengamos un poquitito esa noción de bueno ¿qué le puedo ofrecer? ¿qué es lo que le puedo ofrecer a esta edad? o sea jugar jugar nosotros también digamos claro jugar nosotros es a ser un poco más curiosos y yo creo que hoy en nuestro contexto se da un poco más esta curiosidad a través de este material también que estamos elaborando ahora a través de los materiales que tenemos con la tecnología los padres están buscando ¿verdad? abrimos Google y encontramos un montón de cosas hasta las propias páginas de Colarelo diario son muy interesantes si te pones a mirar ¿verdad? hoy ya no tocamos más mucho papel ni miramos mucho papel miramos ya todo pero para el que no tiene acceso de repente en las páginas escolares son interesantísimas los materiales muchas veces que proponen y los juegos que proponen ¿verdad? es cuestión de realmente decir bueno yo estoy involucrado en esta cuestión de la crianza y del juego tengo que poner también mi parte para que se dé ¿verdad? y como te digo hay niños que a veces necesitan un poquito más de estímulo para poder acercarse a lo que es una actividad o un juego o aprender y desarrollar una habilidad más en su bagaje de habilidades que tiene ¿verdad? porque tenemos que desarrollar habilidades de lenguaje habilidades sociales habilidades motoras todo eso digamos todo eso le puede dar el juego al niño todo eso le da el juego al niño inherentemente o sea de forma automática se va dando ¿verdad? que no puede o mantener todavía el concepto de premio como en el juego sería privable no solamente al chico sino también al entorno personalmente diría que ese concepto está errado o sea realmente pensar el juego como un premio no tiene sentido para mí en el juego está la riqueza de todo y a veces justamente la metemos en una caquita como un premio en realidad estamos aprovechando la riqueza del juego en sí pero hoy yo me puedo sentar con mi hija que es una niñita muy pequeña y agarro un autito agarro un auto y digo bueno acá a través del auto te lo puedo mostrar el color la forma el movimiento el para qué funcionan los autos la textura el tocar ¿verdad? un montón de cosas a la hora de cocinar vos podés sentarte con tu hijo dentro de los parámetros de seguridad que uno pueda tener pero es muchas veces la realidad en otras familias hay familias que sí cuentan con personas para el cuidado de los hijos cuando los padres están trabajando hay familias que tienen que estar trabajando y cocinando a la vez porque uno los dos trabaja y se te otra por lo que yo en las tareas de la casa en la rutina diaria hay muchísimas oportunidades de hoy aprendizaje para todos para los padres para los niños entonces es un poquitito tener un poco más de curiosidad y tratar de pensar y ser un poquito más creativo en qué podamos hacer ahí por ejemplo mi hija para cocinar muchas veces tiene una sillita alta entonces nos sentamos en la sillita alta para poder mirar lo que es mientras tenemos que hacer la sopa de verduras entonces bueno cortamos el tomate el tomate rojo el tomate regondo el tomate tiene esta textura el tomate tiene este olor el tomate cortamos así y el tomate lo probas así trabajamos todos los sentimos trabajamos lo cognitivo trabajamos un montón de habilidades eso es todo en la casa también o sea hay mucho que se puede hacer en el entorno fuera de la casa digamos pero no sacarle o no restarle la importancia a las cosas cotidianas de la casa al contrario en lo cotidiano entramos felices con las cajas en la cabeza y escondiéndonos así mismo en la casa está también la riqueza hoy hay un movimiento muy grande que se habla justamente de poder empoderar a los padres un poquitito de eso que fuimos perdiendo parece en todo esto de cabeza estamos muy ocupados con otras cuestiones y nos fuimos olvidando y con la aparición de la tecnología también se fue quedando un poco de lado este juego porque vos no te acordás cuando éramos niños jugábamos al descanso en la casa cuando jugábamos a la bruja de los colores a mí me hacían jugar el silencio por algunas razones obvio me hacían jugar el silencio pero aparte también una habilidad te hay que contener resultaste siendo comunicado no funcionó tanto como parece ese juego pero por ejemplo todos esos juegos se dan en la casa y en la casa hay un montón de oportunidades es cierto hoy tenemos muchísimos espacios también muy ricos guarderías otros espacios que nos muestran cómo nosotros podemos seguir favoreciendo eso o se hace en ese espacio lo rico es cuando los padres ganan mayor aprendizaje de saber qué más pueden hacer desde su casa eso es lo rico de los espacios que hoy tienen a propósito de los padres ¿qué les da a los padres el juego más allá? obviamente para cualquier padre el premio es tener un chico estimulado feliz alegre que se esté desarrollando digamos y que esté dando gestos de ese desarrollo pero ¿qué otro elemento le da a los padres el jugar y a qué tienen que estar atentos? mira yo como mamá te puedo decir que el juego con mi hija es una de las actividades más lindas es cierto que hay muchas veces yo llego muy cansada del trabajo no tengo la pila para jugar al tirarme y decir que es cierto y es mágico y me tiro todos los días con mi hija a jugar tres horas y en la alcomra es cierto y yo como estimuladora te puedo decir que no es real que yo haga eso todos los días con mi hija y no lo hago porque a veces también estoy cansada y le digo también que estoy cansada que mami o yo voy cansada y mami no tiene ganas de tirarse al piso a jugar pero le trato de proporcionar otro tipo de alternativas para que ella pueda jugar más solita a mí me da una satisfacción enorme verle a mi hija a jugar y jugar con mi hija porque estoy vinculándome estoy interaccionando le estoy favoreciendo a ella a que ella pueda tener mayores habilidades y pueda tener pueda participar después con esas habilidades en otros espacios en otros contextos tenga mayor autonomía para desenvolverse para poder socializar con futuros compañeritos de escuela todo eso me da a mí como mamá en beneficio a mi hijo y a lo que le va a suceder a mi hijo porque al final le traje al mundo una hija que tenga para tener que valerse por sí misma en otros espacios en otros contextos y tengo que prepararla también en parte entonces eso me traje también el juego ver un poquitito de eso y la satisfacción de poder ver cuando de repente hace una asociación no sé mi hija ahora está aprendiendo los colores ¿verdad? por mutuos propios de repente hace dos semanas ella empezó a entender que algo significaba el concepto de color el concepto de color es algo muy entrado que no es algo que vos tocas la palabra no es fácil tampoco no es fácil ¿verdad? y yo lo fui presionando simplemente ella empezó a copiar que alguna vez escuchó que yo dije que algo era verde mi amami verde mi amami verde y todo empezó a ser verde claro y todo es verde para ella de hace dos semanas atrás todo era verde en su vida y no importa que todo sea verde porque ella todavía es muy pequeña entonces claro ahí depende si mi curiosidad como mamá decir a esta edad te tiene que saber los colores limitados no es muy pequeña ella por simple curiosidad ahora como fue su curiosidad y ella empezó a manifestar esa atracción por el concepto de color le empezó a mostrar otras cuestiones de color mira este se llama amarillo y con canciones que se yo hoy ella está aprendiendo otros colorcitos y en algunas otras veces lo pifia también y no importa claro pero disfrutamos no corregir por corregir sino esperar que siga teniendo la búsqueda esperar que siga su evaluación y su ritmo ¿verdad? y hay una vos inclusive y esto es muy importante que todos los padres sepan en las propias libretas pediátricas nosotros tenemos unas páginas que nos van guiando y nos van diciendo los hitos de desarrollo por etapas te dice de 0 a 3 meses estas son las cosas más importantes que debería ya de a poco tu bebé que uno tiene que ver tu hijo empezar a darse entonces vos vas tildando en las consultas y es súper importante que también que los padres y los cuidadores seamos celosos de esa ir chequeando cómo va el desarrollo de mi hijo porque ahí también es que sean estas señales de alerta cuando algo de repente no se está dando no significa que algo esté mal necesariamente pero a veces puede tener que ver con que algún niño viene con alguna condición particular pero a biológica que le esté impidiendo o que le dé una restricción para poder llegar a ciertos aprendizajes esa alarma alerta signo o lo que fuere a tiempo también ayuda a que se pueda mejorar la situación en sí claro a poder acceder de repente a una consulta con un profesional más especializado que pueda guiar a los padres en torno a través del juego una vez más a guiar ese aprendizaje que el niño de repente tiene que ajustar un poquitito todo es a través del juego cuando haya necesidades especiales de poder facilitar mayor acceso a un niño de poder avanzar en sus habilidades todo se tiene que ver a través del juego no existe el que yo le enseñe a un niño de 2 o 3 años a no saber el amarillo repetir amarillo 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 y ahí entra prematuramente al sistema entra al sistema mucho antes de que él aprenda que el color puede ser diferencia el concepto de color puede ser diferencia para él claro entonces es un poco por ahí que viene la mano a través del juego y de que los cuidadores principales tomen esa responsabilidad también de decir bueno el juego parte de la vida en el juego se da todo y a través del juego yo puedo lograr un montón de cosas hasta muchas veces salirnos de muchos berrinches que son típicos en ciertos momentos en la vida donde el niño está explorando sus propias emociones todavía no sabe lo que es el concepto de estoy enojado pero lo muestra lo muestra con su berrinche todavía no puede encontrar los límites sociales para decir acá no acá sí todavía no tiene la capacidad como un adulto de decir bueno cuando estoy enojado no puedo tirarme al piso y reventar todo porque bueno están las reglas y las normas sociales de convivencia que hacen que yo en un lugar público no puedo hacer eso pero me voy en mi casa y me enojo y capaz no sé me pego una ducha me voy a un deporte no sé tenemos nuestra estrategia de los adultos a veces tampoco tenemos muy buena estrategia y a veces hacemos los berrinche públicos también entonces lo importante es ir señalando también eso al niño el rol principal también del cuidador es acompañar en el juego e ir mostrando al niño con palabras lo que va sucediendo en el juego y las sensaciones que se van sintiendo a través del juego que no es lo mismo que poner reglas no es lo mismo que poner reglas no es lo mismo que poner reglas al juego sino que vamos en lo mismo que es gastar un poco la situación un niño muchas veces por cansancio porque tiene hambre estaba jugando perfectamente y de repente te pones un perrinche que va así y termina el juego ahí y si vos vas leyendo y vas entendiendo y teniendo ese jueguito de cintura que vamos aquí viendo los cuidadores cuando vamos conociendo a nuestros hijos ah mira ya es la hora que suele tomar el yogur entonces de alguna forma mi hija no me puede decir quiero tomar yogur mamá tengo hambre pero tiene hambre su pancita le está haciendo ruido porque ya es la hora y ella está buscando la forma de poder comunicar eso entonces es bueno como yo acompaño con palabras esa emoción o esa sensación que mi hija está teniendo al ir aprendiendo a ser cuidador uno va diciendo ah mira le tengo que señalar a mi hija de que ella está teniendo entonces espera un poquito a tener un gaste me parece que es la hora que tomamos tu yogur me parece que vos estás así porque te dio hambre y te cansaste de jugar y tenés hambre entonces retiramos el fogo un ratito nos vamos y buscamos nos hace la pausa se busca lo que creemos digamos que y a veces no acertamos todo a veces en un momento de berrinche típico de los 2-3 años tenemos que estar variando las estrategias y buscando cuál es la respuesta a lo que el niño está deseando lo cual no significa tampoco que tenemos que estar a merced total y darle todo ya al momento tenemos que justamente ir modelando de que bueno la próxima cuando se des hambre le decís mamá yogur mami tengo y le vamos modelando y enseñando entonces el niño va aprendiendo así va aprendiendo también a regular sus propias emociones nosotros tenemos que tenemos la responsabilidad de ayudar al niño a aprender a identificar sus emociones para después poder aprender a regular las emociones ¿cómo tiene tanto poder el juego? porque el juego a partir de situaciones digamos conexión estimulación aprendizaje porque uno va aprendiendo digamos en los distintos juegos pero mucha gente tiene en la cabeza o por lo menos eso así crecimos que el juego es sinónimo a juguetes que mi hijo no puede jugar porque no tiene juguetes o que juguetes tengo que tener para mi hijo cuando en esta conversación yo estoy recordando tres o cuatro situaciones y ninguna tiene que ver con juguetes ¿verdad? ninguna tiene que ver que fueron juegos en sí ¿verdad? una el caballito con mi abuelo ¿verdad? que fue una situación ya estando mucho más grande pero mucho antes de eso los ruiditos en la panza con mi papá el que pique la barba cuando uno tocaba la cara y cómo descubrir el horario cuando mi mamá decía es hora de dormir son las siete son las siete pero el sol estaba pleno ¿verdad? yo aprendí la hora a fuerza de que mi mamá estaba jugando a qué hora teníamos que dormir ¿verdad? y ninguna de esas cosas tienen que ver con juguetes ¿se relaciona el juego con juguetes? un padre que dice no puedo comprarle juguetes a mis chicos ¿cómo hago para jugar con él? lastimosamente bueno nuestra cultura también es una cultura muy consumista entonces sí el marketing hoy nos vende la idea de que para poder brindar un buen espacio de juego y un juego realmente que realmente le estimule al niño tiene que tener este tipo de juguetes y en realidad no es así ¿verdad? cierto los juguetes favorecen un montón de cuestiones pero hay muchos juegos que se dan sin juguetes se dan sin juguetes a cantar para cantar no necesitamos ningún juguete y en las canciones hay una riqueza impresionante ¿verdad? otra vez de conceptos de adquirir palabras de respetar tiempos y turnos para cantar una canción o sea un montón de riqueza y de movimiento de parar de frenar de continuar para jugar con el caballito y la canción o sea vos podés sacar de ahí de todo ¿verdad? y también tenemos que pensar que si bien están los juguetes es más a veces y lo digo porque a veces yo misma como mamá a veces sí me encantó y a veces sí me fui a adquirir un juguete en particular súper electrónico específico que brilla que baila que salta y espectacular a mi hija le gusta un rato pero ¿sabes qué? es lo peor tonto que un rato no es y después se cae con la caja y después se cae con la caja o se cae con la botellita botellita del jugo que tomaba más temprano claro eso es lo que significa ese es el más divertido y vos decís y todo lo que yo gasté por este duro juguete entonces ahí te das cuenta pero cuando ya palmaste unos cuantos cuando sentiste también como para el bolsillo claro pero bueno esa también es una realidad de verdad que a veces en nuestro marketing nos vende de que todos esos juguetes son recontra necesarios súper interesantes son muchos es cierto pero no son lo único que un niño necesita para jugar para jugar vos podés estar jugando con botellitas de plástico con cajas de cartón con con peluchitos así esos muy simples es genial jugar con los tapes de mi mamá los tapes son los más divertidos rellenás para armar un pequeño sonajero para un bebé para un niño pequeño vos podés agarrar maíz arroz coroto piedrita de cualquier lugar y rellenás y rellenás cerrás bien la tapita de la botella tratás de calzar con algo para que no se abra y es el mejor sonajero del mundo es más suena mejor que el sonajero que compraste así entonces me estoy acordando también de las ollas las ollas lo máximo es lo que mi hija hace unos meses no había estado jugando nos sentamos a cocinar sacamos toda la olla y la tapa los cucharones de madera son los mejores y suenan súper bien y suenan re bien y es la mejor batería los juegos de antes o los juegos de ahora uno cuando es papá digamos es papá hoy es mamá hoy claro y su hijo nació hoy ni antes porque no es nuestro compañero ni después porque no es nuestro no es nuestro papá ni nada y ahí entramos nosotros en que hoy sale alguien y nos dice no, no, no los juegos de ahora hacen que los chicos hablen inglés español en chino y son espectaculares pero viene abuela o viene tía y dicen no, no, no los juegos de ahora esclavizan a los chicos y los tienen en la esquina es lo uno lo otro es todo si se puede todo es por parte en realidad los de antes eran mejorados de ahora o todo depende de cómo uno va llevando el juego en sí y un poco le respetan mucho de lo que dijiste Toto creo yo para mí también es muy importante decir que uno como padre en esto de guiar y acompañar el juego va decidiendo también qué cosa su hijo va a tener acceso a veces también el bolsillo tiene mucho juego esto pero va marcando es importante decir que si yo no tengo acceso a eso último más top o lo más tecnológico mi hijo va a ser menos o no va a prender en el juego por algo no hoy tampoco podemos escapar de la tecnología yo no puedo escapar de la tecnología con mi hija mi hija ve mi celular y alguna vez algún familiar extenso que no fui yo la primera porque yo decidí yo decidí como mamá no mostrarle yo primero un video en el teléfono pero mi mamá la abuela decidió que si quería mostrarle un videito que era muy simpático y le mostró y desde ese día mi hija le parece súper divertido mirar dibujitos en el teléfono yo obviamente como profesional y como mamadita me quise pegar un tiro te saltaban todos los manuales te saltaban todos los manuales de teoría claro pero yo tengo que analizar y decir bueno y qué hago con esto lo que esto sucede y yo tengo un celular en mi mano su papá tiene un celular en la mano y todos tenemos un celular en la mano hoy día y tenemos acceso a un montón de cosas a través del celular entonces bueno vamos viendo tratar de yo lo que intento hacer es tratar de mediar los tiempos tanto tiempo para esto tanto tiempo para este tipo de juegos los juegos de antes tienen una riqueza impresionante que a veces nos olvidamos y nos perdemos de todo eso y el traer es muchas veces decir porque así como mi mamá hoy le muestra un videito mi mamá es la que con su nieto de 5 años le está enseñando a jugar al descanso que a su mamá capaz ni se le ocurrió porque también está trabajando que es esto que los otros el fin de semana se puso a jugar con su nieto a pintar con unas rayuelas ahí en descanso lo más divertido del planeta es jugar en descanso es súper desafiante aprendes números estás involucrado al movimiento es súper competitivo es competitivo también pero está bueno uno está buscando tratando de tratar de resolver un problema tratar de ver una estrategia nueva ¿verdad? entonces es interesante tener un poco de lo de antes y no podemos decir que lo de ahora no vamos a tener y vamos a poder hacer así no vamos a poder mirar vamos a tener también lo de ahora y lo de ahora también es interesante el tema son los tiempos y cómo cada uno decide y cree mejor que tiene que dividir en tiempos de eso con su hijo ¿verdad? con su hijo con su hijo bueno esta es parte de una de las primeras tantas charlas que vamos a tener para tratar de aprender un poco dirigido a tíos dirigido a madres abuelos a padres a todos del otro lado y ir perdiendo el miedo en algunas cosas ¿verdad? ¿cómo hago que mi hijo sea disciplinado si todo el día juego con él? bueno a lo mejor esa era la mejor fórmula para ir haciendo ¿cómo hago para que mi chico aprenda las cosas en la escuela si él solamente quiere jugar? a lo mejor ahí ahí están las tallas la fórmula ¿verdad? ¿cómo hago para tener un chico la gente dice despierto niño activo es un niño que quiera jugar jugando también el niño es activo por esencia el niño busca siempre está buscando fuera por alguna razón o alguna condición hay veces que esa activación a veces por una condición física o una condición biológica se da un poquito más tardíamente o hay que ayudar a que se dé pero en esencia el niño tiene que ser activo tiene que ser inquieto tiene que jugar tiene que explorar tiene que tocar tiene que meter su boca tiene que sentir tiene que mirar tiene que oler tiene que cantar tiene que gritar tiene que zapatear tiene que ensuciar se tiene que ensuciar se tiene que ensuciar bueno y los que nos ensuciamos mucho llegamos ya a estimular así estamos pero no está mal tampoco que los padres hoy se ensucien con sus hijos y que les muestren a ellos que no hay miedo detrás de para mí no hay nada más lindo que ver un niño absolutamente sucio y la madre o el papá ahí al lado que hizo absolutamente lo mismo que el hijo que terminan siendo aprendizaje también claro y uno decide si va a ensuciarte todos los días o si lo vas a verse de vez en cuando no hay problema con eso no porque no significa que se tiene que estar todo el día sucio porque eso significa jugar puede ser que a veces en algún acto ya involucren que vos te tengas que ensuciar del todo y bueno y lo hace cada tanto no se trata que sea todos los días no todo tampoco lo que dicen las teorías o los libros o lo que ven en los manuales tiene que ser así y directamente tal cual uno no va moldando y acomodando a su experiencia a su necesidad va escribiendo su propio manual de cuidadores y de juego con su hijo y con su hijo bueno en este primer capítulo del Teletón Arandú ¿cómo podemos definir el juego con todo lo que hablamos muy bien? yo diría Toto que el juego es explorar repetir es compartir es interaccionar con otro es aprender a esperar turnos es aprender a conocerle al otro es aprender un montón de habilidades para la vida el juego en el juego se resume todo el juego se resume todo el juego es crear no es un premio es una necesidad es una necesidad que los chicos se imaginen que los chicos piensen que los chicos se imaginan que los chicos piensen que los chicos en el juego tratan de resolver problemas en el juego muchas veces tratan de resolver un montón de situaciones que le están sucediendo o las están procesando cuando están jugando que los padres recuerden otra vez lo que era ser niños lo mejor jugando podemos encontrar una solución también nosotros para nuestro conflicto y los adultos también tenemos que encontrar nuestros juegos de adultos así es yo tengo un par que les voy a invitar en cualquier momento bueno nos vamos a encontrar muy pronto gracias gracias